La cantidad de personas que ven televisión en línea ha crecido de manera importante últimamente y es parte del estilo de vida de muchos, por lo que en este video te voy a explicar cómo aprovechar tu dispositivo Android TV para ver televisión en directo utilizando tu conexión de internet. Hola mi gente del internet, espero que no hayan sido muy atormentados por canciones de banda últimamente que todo sea positivo en su vida. El día de hoy les hablaré sobre algo interesante del sistema de Android TV por lo menos algo que yo tardé mucho tiempo en entender y en darme cuenta que existía. Les estaré compartiendo la manera de utilizar la aplicación de Live Channels de Android TV para ver la televisión en directo. Recuerden que si aún no lo han hecho pueden dar clic en el botón de suscribir y luego activar las notificaciones. Esto es muy importante para mí porque todavía estoy iniciando mi canal. Antes de empezar quiero hablar un poco sobre la historia del video. Espero no tardar mucho más de un minuto o dos. Y es que todo esto fue inspirado por la necesidad que tenía mis padres para conseguir una manera de ver los canales que a ellos le gustaban. Este problema inició porque la compañía de televisión con la que teníamos contratado un servicio decidió quitar varios canales que ellos veían. Después de eso también quisieron convencernos para utilizar una de esas pequeñas cajas de decodificadoras. Obviamente a nadie le hizo gracia esto. Así que después empecé a investigar para utilizar un aparato similar al Apple TV y que ahí ellos pudieran ver la televisión. Pero mis padres a veces tienen problemas con la tecnología. Así que el primer plan que se me ocurrió fue comprar varios aparatos diferentes y averiguar cuál de ellos podrían aprender a utilizar más fácilmente. Decidí empezar por algo barato y compré en Amazon un Mi Box de la marca Xiaomi. Principalmente elegí este modelo porque pues tenía un precio bastante reducido y también la novedad de que tenía integrado Android TV. Yo nunca había usado ese sistema, no lo conocía. Y sinceramente era algo que llamaba mi atención. Poco tiempo después de recibirlo descubrí que además de las aplicaciones normales que todos conocemos como YouTube o Netflix también tenía la opción de utilizar una guía de canales integrada que se parecía mucho a una televisión normal. Y bueno, eso es lo que nos lleva a este tutorial. Antes de continuar es importante saber que vas a necesitar un Android TV oficial con certificación de Google como por ejemplo el NVIDIA Shield, el Mi Box o televisiones de marca Philips, TCL o Sony. Una manera sencilla de saber si estás usando el dispositivo correcto es buscar en el empaque que se muestren los logotipos de Google o de Android TV y que dentro de su interfaz incluya la tienda de aplicaciones de Google Play. Para recibir nuestro contenido vamos a utilizar una aplicación llamada TVIRL o TVIRL que sirve para instalar una lista de canales. Una vez que tengamos esta lista instalada veremos nuestro contenido en otra aplicación que es parte del sistema de Android TV que se llama Live Channels. Todo esto suena muy complicado pero realmente no lo es y ahorita te voy a explicar por qué. Si tú aún no conoces Live Channels no te preocupes es una aplicación de Google cuya función es mostrar los canales de televisión en nuestro dispositivo. Es prácticamente lo que vemos al utilizar una televisión antigua sin funciones inteligentes. Lo único negativo es que Google decide ocultarla hasta el momento en que se instala otra aplicación compatible. Tiene una interfaz muy muy sencilla y se parece a una guía de canales de televisión por cable. Es tan fácil de usar que muy seguramente cualquier persona en tu familia la entenderá sin importar su edad o su habilidad con la tecnología. Live Channels puede mostrar canales en diferentes maneras. La primera de ellas simplemente es recibiendo la televisión digital al conectar un cable coaxial. Esto solo se puede hacer si estás utilizando una televisión porque pues bueno, el Mi Box o el Nvidia Shield no tienen entradas coaxiales. También puede recibir señales por medio de un sintonizador digital como por ejemplo los de la marca HD Home Run. Estos sí son compatibles con el Mi Box o con el Nvidia Shield porque envían la señal a través de la red de tu casa. Es un aparato al cual le conectas el cable coaxial y se encarga de transmitir la señal. La tercera opción para ver contenido es simplemente utilizando un programa compatible que es lo que vamos a hacer ahora. Al final del video voy a mostrar una lista de estas aplicaciones para que puedas sacarle mayor provecho a tu Android TV. El primer paso de este tutorial es ir a la Play Store y una vez ahí debemos buscar la aplicación llamada TVIRL. Damos clic en instalar y esperamos a que se descargue. Ya que se instale debemos acceder al programa y elegir la opción de instalar. En la siguiente pantalla elegiremos nuestra propia lista y se nos presenta con dos opciones que son la dirección de la lista o elegir una desde el almacenamiento de Android TV. Ambas opciones son válidas pero yo considero que es simplemente más fácil usar una lista de la cual ya tengamos su dirección de internet. Las listas M3U son fáciles de conseguir. Hay muchos sitios en internet donde puedes encontrarlas dependiendo de qué canales quieras ver. Debo decir que las hay públicas o privadas, gratuitas o de pago, legales o no tan legales. Y si te animas también puedes crear una propia. De hecho yo tengo una lista publicada con mis canales en GitHub. Puedo editarla y así de esa manera agregar o quitar canales. Siempre puedes encontrarlas buscando en Google. Ahora ingresaremos nuestra dirección y es muy importante escribirla correctamente porque si tiene cualquier tipo de error el programa no la encontrará y cancelará la instalación. Recuerda que para evitar errores siempre puedes usar un teclado externo o también la aplicación de Android TV en tu smartphone. Luego damos clic en continuar y esto hará que el programa analice la lista para comprobar que sea correcta. Al dar clic en continuar se nos va a presentar otra pantalla con una serie de opciones que podemos personalizar a nuestro gusto. También podemos agregar una lista de programación EPG. Si no quieres agregar la programación yo recomiendo dejar todo como está y simplemente dar clic en instalar. Esto causará que el programa analice nuestra lista y sus canales y agregue toda esa información a Live Channels. Después de instalar nuestro contenido nos va a preguntar si deseamos activar las actualizaciones automáticas. Debo mencionar que esta es una función de pago así que aquí tenemos que decidir qué nos conviene más. Ahora es momento de dar clic en aceptar y salir de la aplicación y luego abriremos Live Channels. Si no ha aparecido en tu pantalla principal vas a tener que ir a la sección de aplicaciones y ahí debe de aparecer un nuevo logotipo con un símbolo de televisión. Al abrirlo por primera vez nos va a mostrar un pequeño tutorial sobre las funciones de la aplicación y nos guiará hasta la personalización de nuestros canales. En la lista de fuentes ya debería de aparecer TB y RL así que únicamente lo seleccionamos y le damos clic en listo. En caso de que nuestros canales no aparezcan directamente en la pantalla tenemos que apretar el botón del medio en nuestro control remoto y en las opciones de TB ir hasta los ajustes y personalizar la lista de canales donde podremos seleccionar todo el grupo de TB y RL o incluso quitar los canales que no necesitemos. Después de esto los canales de nuestra lista ya están instalados y simplemente cambiaremos entre ellos apretando los botones de arriba y de abajo en nuestro control remoto. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre otras aplicaciones que también son compatibles con Live Channels. La primera de ellas es Haystack TV que agrega principalmente contenido de los Estados Unidos y en idioma de inglés. La ventaja de esta aplicación es que nos permite configurarla así que podemos elegir directamente los temas que nos interesan como por ejemplo tecnología, negocios, finanzas o deportes. Otra aplicación importante es Pluto TV que tiene una cantidad enorme de canales con contenido muy variado que incluye desde noticias y deportes hasta caricaturas y videos virales. Por ahora Pluto TV únicamente está disponible en los Estados Unidos pero durante el año 2020 se espera que se expanda hacia el resto del mundo. Red Bull TV es un proveedor de contenidos alternativos que se enfoca en las categorías del deporte extremo y del motor. La última de estas aplicaciones también cumple la función de agregar canales usando una lista y es una buena alternativa a TVIR. Se llama PBR Live y como característica importante nos permite realizar la función de grabación de programas dentro de la aplicación de Live Channels. Recuerda que hay más aplicaciones compatibles con Live Channels y probablemente después de que se publique este video aparezcan otras. Con esto doy por finalizado este tutorial. Recuerda que puedes dar clic en suscribir si quieres ver más de mi contenido. Si tienes algún comentario o sugerencia o idea para el siguiente video puedes compartirlo en la sección de abajo. También en la descripción dejaré unos enlaces por si te interesa comprar algo de lo que se menciona en el video. Y bueno, después de todo esto simplemente me despido y aprecio tu atención. Muchas gracias y hasta la próxima.